Los Ángeles del Olvido Tres estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Enfermería me solicitaron unas palabras para sus compañeros. Al final del video, en los créditos, ustedes encontrarán el nombre de esas tres estudiantes. Un saludo a todos sus compañeros y a la profesora, Rosemary Tappi. Los Ángeles del Olvido Erasmo, un empresario exitoso, nacido en el campo, regresa después de un infarto por recomendación médica. En la tienda del pueblo tiene un encuentro con Mongutito, un niño de 11 años, analfabeta. Desde los tres años la madre lo abandonó y el padre se lo lleva a trabajar. Agricultura de subsistencia. Erasmo residía en la capital, lleno de estrés, pensando únicamente en lo material. Cuando llega al campo se enfrenta al abandono, a la miseria y contempló con estupor cómo el trabajo infantil era aceptado sin el menor remordimiento. Conocer la situación de pobreza de cada uno de estos niños trabajadores le desgarró el alma. Y muchas veces se llegó a preguntar dónde está Dios. La respuesta llegó después de largas horas de meditación. Dios está en el corazón de esas personas que nos hacen detenernos porque necesitan ayuda. Esos seres humanos abandonados por la sociedad que en muchas ocasiones viven sin esperanza de un futuro mejor. Cuántas veces Erasmo buscó a Dios y no lo encontró. Buscó a su alma y se le escapaba. En su regreso al campo encontró y conoció a Mongutito. Y encuentra a Dios, su alma y al prójimo. Entonces se dedicó a servirle en todas sus necesidades y encontró el sentido de la vida y la felicidad. A partir de ese momento fue capaz de tomar decisiones basándose en sus valores. La facultad de elegir el rumbo de nuestra vida nos permite reinventarnos, cambiar nuestro futuro e influir en el resto de la humanidad. Comprendió que la felicidad no es vivir en un estado de alegría peregrine, sino con la serenidad que se obtiene cuando tenemos la certeza de estar en el camino que hemos elegido. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.